a ver papuchos y mamuchas mis amigrijos como están vamos a proseguir con el tema de sarah billín porque porque esto ha generado distintas percepciones distintos comentarios entonces eso significa que han habido pues distintas participaciones tanto de personas que están de acuerdo con sarah billín o que le dan su respaldo y personas pues que están aprovechando o no se están aprovechando simplemente están dando su opinión que no las favorece si uno de ellos es wismichu por ejemplo en un anterior vídeo pues les he dicho que wismichu ha opinado y a raíz de eso pues el señor javi oliveira a un comentario no a favor de wismichu ya pero qué es lo que ha dicho wismichu o qué es lo que simplemente ha compartido wismichu con respeto al tema de sarah billín pues aquí vemos uno retuiteado por este man sí que dice curioso que por arrepentimiento de lo que has hecho o dicho sobre alguien en el pasado refiriéndose a jeremy vargas prefieras ir a pedir disculpas a cierto youtuber refiriéndose aquí creo claramente a dalas sí porque porque ustedes ya saben que sarah billín tiene un vídeo con dalas en el cual ella se está disculpando le está pidiendo de alguna forma clemencia si muchos muchos dirían clemencia porque ya se tenía ella ya tenía claro que darás le iba a sacar un vídeo que también ya les di mi opinión porque es que pienso que hay una diferencia entre las disculpas de ahora un play y las disculpas de sarah billín porque ahora emplee en su momento en una fecha muy distinta le pidió disculpas en cambio sara pues lo hizo muy muy a posteriori no cuando empezó a crecer no como streamer y también pues en esos tiempos dalas ya llevaba vídeos a distintos personajes no bye rubios mangel etcétera etcétera entonces como que ya ya se las debe haber olido en esos momentos que le podía sacar dalas un vídeo y alguna forma como que se enteró entonces prefirió ir por ese lado puede ser como que también puede ser que se haya arrepentido de las cosas que le dijo a las ya en fin el punto es este sí que estaría refiriendo a las creo yo está más que claro a cierto youtuber antes que a la madre de un niño desaparecido ya que es lo que está pasando también que billín ha opinado de este de este tema en el cual pues la han intentado afundar porque no queda igual si es que ha ganado no seguidores ya les di mi opinión ella sostiene que la señora está equivocada sea la señora que por cierto todavía siguen aquí y taiza suárez están en directo todavía siguen en directo ya como les digo ella sostiene que la señora y taiza suárez esté equivocada que se están confundiendo que ella no recuerda haber hecho algo similar pero da que pensar en da que pensar vamos a hacer de cuentas que no así que no ha sido así o que estamos en duda si estamos en duda y no sabemos si es que será bien en verdad le habrá hecho pues comentarios no pertinentes a la señora aunque también hemos visto un tuit en que la señora le comenta no le comenta que para ella que que no se meta con su hijo jeremy que la está encabronando y precisamente ese tuit de sara está borrado como que las cosas apuntan no apunta a que sara si hizo algo algo indebido y que se arrepintió y por eso borró sus tweets sería sería chévere para muchos que esos tweets borrados se recuperasen y se mostrarán en todo su esplendor ya de verdad de verdad pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno ya entonces este tuit que haré esto que ha repiteado wismichu ha generado que pues personas tanto a favor como en contra de él también comentas en una de ellas fue el señor javi olivera seguramente que alas también tendrían muchas cosas que decir y ahora el tema sería aquí también vegetita ha comentado miren vaya salseí tome perdido no alguien me pone al día tweets de begin por cosas de hace 10 años más o menos nada raro la gente creyendo que los mismos pensamientos de hace 10 años perduran en la gente a menos que seas como les digo hay algunas cosas que si las tienes ya bien si bien establecidas en tu cerebro y no las vas a cambiar de parecer salvo no se te pegue te pegue pues una nueva experiencia que te cambie la vida o que pues converses con muchas personas sabias con una mentalidad contraria a la tuya distinta a la tuya y que te hagan ver cosas que tú no las no las captadas en su momento pero sí yo sí pienso que hay algunas cosas que tú puedes moldear que tú puedes tú puedes generar un cambio como hay otras en que las pues te vas a morir te vas a morir pensando que esas cosas son así pero todo todo no o sea yo sí pienso que en 10 años si puedes con si puedes cambiar ciertas actitudes y puedes cambiar ciertos pensamientos al tengas la edad que tengas dependiendo las experiencias que estés pasando que esté que esté generándose en tu vida en fin por eso es que una persona decía la cosa de la madre que se le murió el hijo pero era amor negro no te enojes más que amor negro porque nadie decía nada que nadie decía porque por temor porque el internet 2013 donde hacían hasta chistes de pedo y ya sacar estas religiones de moralismo está bien pero es necesario ni sabemos si ella es la autora de los tweets atacan directamente a la madre pues sí como que me da ciertas dudas no miren que incluso han hecho en tendencia el año 2013 2013 en el que ya saben que se le han pillado todos los tweets a sara aquí también jeremy será porque está escrito con y es muy posible y aquí otra persona le pone estás diciendo que si pasa mucho tiempo se tiene que perdonar y olvidar los errores y daños que una persona pues a veces con algunas cosas pasa el tiempo que pase igual da igual digamos que uno va a tener que asumir no claro si se trata de un asesinar no un robo robo ya que se empieza para así lo puede decir un robo pues así pasen 10 15 20 años si se si se rastrea y se detecta a esa persona que te robó lo que le quitó la vida a un ser vivo aún pues a un familiar tuyo por ejemplo tú vas a querer que sea la justicia no importa si es que ha sido si es que ha sido 10 20 30 años que han pasado verdad verdad que una cosa no tendría nada que ver con la otra merecería un castigo a una sanción creo no viola a robo el book el mantra corre es decir que tiene que olvidar si sabes que es la justicia ya en fin por comentario de venetita se ha generado más 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 comentarios pero ahora vamos a opinar vamos a decir qué es lo que podría decir nuestro amigo bala previo primero vamos a ver cuánto tipo más por ciento algo rápido pues él está ahorita dándose la gran vida con su noviecita eso no es discutible no es debatible no es nada no es nada para criticarse nos quedamos aquí y damos nuestra opinión como ustedes creen que defendería dalas a saravillín porque desde ahorita les digo yo creo que si dalas saca un vídeo hablando del tema de saravillín sí que la va a defender porque les digo uno por el vídeo que han hecho juntos ponemos aquí quizás el vídeo si alguno no 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 se deshace familiar solamente para tenerlo como un bus hoy ahora de esta ah es que fue en tablas de vídeo disculpa para el debate con la novedad romple y se disculpa y lo arreglamos muy provechoso el título se disculpa y lo arreglamos ya les di mi opinión de que ahora play yo creo que si se disculpo porque pues aparte que puede haber pensado que eso le iba a generar malos rollos en el en el futuro de todas formas como que le respalda le respalda la antigüedad de esas disculpas sí como que considero que estuvo mal y sentó cabeza pero en cambio saravillín ya se habían disculpado juan guarnizo a alguien ya se estaba viendo que ahora se estaba yéndose contra varios youtubers de streamers y como parte de su pasado también estaba en mis cuidas saravillín yo pienso que por ahí por ahí puede ir ese lado si no me niego no me quiero cerrar no me aferro a lo absurdo ya entonces porque es que dallas estar en un futuro no muy lejano si es que no voy a pasar o pasado mañana que saque un vídeo hablando del tema o de repente pasa de largo porque les digo por ejemplo cuando darás fue amigo de yao cabrera y la gente le estaba pidiendo a gritos que hablara de yao cabrera porque se estaba cocinando de muchas cosas dallas no decía nada no decían ni pincho y luego cuando se peleó con él no o se enamistó con él en su vídeo y en su vídeo dijo que pues él estaba tratando de alguna forma de excusarlo defenderlo o al menos escuchar la versión de yao cabrera pero ya cabrera no le decía nada se hacía loco no es otra historia se hicieron amigos porque ya cabrera le dio su mano cuando él estaba pues pasando por una mala situación entonces dallas lo considero como un colega un amigo al ver que él estaba en aprietos intentó de alguna forma ayudarlo no pidiéndole su versión a ver que se podía hacer pero ya cabrera pues el paso de largo no no le dijo nada entonces luego ya darás a convivir y en ese vídeo dijo todo eso que él de alguna forma pues intentaba deslarecer las cosas porque 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 lo consideraba su amigo y de hecho en otros vídeos dallas ha dicho que sus amigos van a ser sus amigos y él no seguiría en contra de sus amigos qué significa eso que él no hablaría mal de sus amigos qué significa eso que no sacaría una vídeo crítica objetiva pues no hacia hacia esas personas que considera él sus amigos así hayan hecho cosas malas sí porque ya estamos oyendo él dice a un amigo no se le critica o no se apuñala por la espalda algo así no estoy querido las palabras exactas pero más o menos lo que dice entonces eso me da que pensar me hace pensar que si ya la tuviese que tocar el tema de sara villín de alguna forma va a blanquearla va a defenderla de muchos no digo en todo su esplendor quizá algunas cosas le suelte este sí como para criticar pero intentaría ser más suave como por ejemplo con heysen wolf al principio como que no se estaba yendo al cuello pero quizá quizá luego cambio de parecer al ver las reacciones de la gente o algo algo pasó no me acuerdo bien no me acuerdo bien la verdad que pues ustedes saben que yo no estaba sacando vídeos no estaba sacando vídeos en un buen tiempo en un buen tiempo pero si me enteré que dalas sacó un vídeo hablando de heysen wolf determinando que todavía las cosas se tienen que esclarecer y esto esto que el otro y justamente comenta que heysen wolf había entrado a estar dios que no tenía más rollo con él entonces la gente pensó pues que lo estaba definido de alguna otra forma que lo estaba blanqueando aquí qué pasa con sara y con dalas pues este vídeo de disculpas de alguna forma quedan ellas como amigos o al menos buenos colegas y malos rollos y al ver que le está cayendo de la gorda sarabillín pues yo dudo yo dudo que alas vaya pues vaya a por cuello no por ella pueden pasar dos cosas que saque un vídeo blanqueando a sarabillín y de alguna forma buscándose los mejores argumentos que tiene para defenderlo para defenderla aunque bueno si tú ya de este aplicas objetividad en todo otro esplendor también como que tendrás ahí bases para rebatir o puede hacer como lo mismo que hizo con yao cabrera en un buen tiempo que él se pasó por el forro se pasó de largo de esos temas si sacó el tema de yao cabrera fue porque se peleó con yao cabrera sí entonces para que dallas diga las cosas como las piensa o por cólera porque también me me hace pensar eso que cuando dallas se pelea con alguien justo están teniendo un mal rollo una discusión o algo ya saca reducir cosas incluso pasadas los trapitos no se acuerdan del de ari gameplays juan guarnizo gonzabela dallas no no decía nada dallas en el momento que ya se disculparon pero bastó con lo del tema del ghosting para que dallas soltara ácido por la boca y dijera ya pues cosas que ya incluso este ari gameplays ya se había disculpado como con kimberley kimberley loaiza entonces ya como que tiene ya pierde la objetividad o pierde este los estribos y ya lanza cosas todo lo que puede todo lo que puede para hacer quedar mal a esa persona con la que se ha peleado pero como tengo entendido que dallas y sarah bing ahorita no están no están en problemas o sea están con cordialidad y todo eso yo pienso que dallas puede también optar por pasar desapercibido este este tema pasar de largo o puede sacar a un vídeo para defenderla para defenderla o por lo menos blanquear lo que ha hecho no sé quizá con argumentos de que ha pasado mucho tiempo es cierto de que pero de que ha pasado bastante tiempo y que su mentalidad puede haber cambiado pero de todas formas yo les digo que no es excusa para decir que es muy joven que era muy joven y que los tiempos de twitter eran 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 tales yo también viví esos tiempos de twitter tengo mi edad más o menos incluso más que la de sarah creo que es ahora de 40 30 31 por ahí 33 33 por ahí tengo más y a mí no nunca se me pasó por la cabeza generar ese tipo de comentarios y en en demasiado o sea acaparando acaparándose es un inmensa recopilación de tweets que le han pillado o sea era como algo en la que en lo que ella estaba pendiente como que disfrutaba o vivía de ello y ya no sé no se me ha que pensar entonces resumiendo esta parte yo pienso que dallas de alguna forma blanquearía a sarah billín si si es que sacase un vídeo o pasaría de largo pasaría de largo ahora ustedes que piensan sarah billín merece ser avapuleada por los tweets que dio en su momento no en 2000 2013 o piensan ustedes que esto tiene que ser algo aparte que es muy distinto los comentarios que haya hecho generalizados de racismo de los nazis etcétera con blog de la señora así que se me pasa el nombre y taiza suárez y jeremy barras ella dice que la señora está equivocada que se ha enviado ficheado que ya no recuerda haber dicho nada de eso cómo será pero suponiendo haga haciendo de cuentas que si lo haya dicho pues creo que inteligentemente inteligentemente un obis actuado pues yéndose con la misma con la misma señora no y también pidiendo disculpas al al chamaquito porque no con la misma señora y pedirle disculpas si es que ha sido así porque siempre ponemos ahí algo de dudilla no por los dos lados en tela de juicio porque uno nunca sabe nosotros somos espectadores no así nos pueden salir con cada sorpresa entonces puede ser también que ustedes me separen los chistes de humor negro quedaba quedaba muy generalizados a qué entre comillas le haya lanzado comentarios comentarios hacia la mamá de jeremy barras y que se hayan metido con él sabiendo que eso le iba a afectar muchísimo muchísimo como no tienen ideas ustedes si son padres o madres yo no lo soy pero para los que lo sean que se vayan contra tu hijo justamente pues en fechas es que ya incluso las fechas ya incluso las fechas haríamos un lado porque pueden pasar mucho muchos meses muchos años igual que se te pierda un hijo de oler como mierda como mierda no entonces que alguien venga muy campante y trate de dárselas de gracioso o que muy troll o que muy chévere sí que pues si todos lo hacen entonces yo lo hago si todos se tiran el puente yo lo hago creo que es un argumento muy fofo el hecho de que alguien haga algo mal así sea muchísima muchísima gente tú no tienes por qué seguir la turba popular tú decís que que es conveniente que no pero bueno pero bueno pero bueno entonces si es que sara lo sara hizo lo que se dice que hizo y no se disculpó con la señora pues hay balazo malazo 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 de por sí ya el hacer algo malo y disculparse ya está considerado malo para muchos pero no nos queda mejor a hacer algo malo y no disculparse no o sea está peor hacer algo malo y no disculparse a hacer algo malo que disculparse no queda mejor disculparse al menos algo pero bueno no sé ustedes que piensan espero que les haya gustado el vídeo sin menos que si él nos invita a que se dará a mí te terminaron a creen su poder sobre los distintos los que un montón hasta la próxima